Bueno, para mí es una gran satisfacción y una enorme responsabilidad que la gente se haya fijado en mí para dirigir este muy importante encuentro y vamos a dar todo lo uno para que se haga todo bien, pero como le dije a tu compañero y te vuelvo a recalcar, yo pienso que todos los compañeros que estuvieron acá, que están acá en la Copa América, están en condiciones para dirigir este encuentro. Pero tuve la suerte que cayó en mi persona y vamos a tratar el cuarteto, hacer lo posible que salgamos muy bien y redondear el buen trabajo de todos los muchachos. Más allá de que sea una final, que sea Argentina o Brasil, ¿es un motivante especial? Es una motivación, como te digo, todo el mundo quiere estar en una final y eso lo obliga a uno a dar todo lo suyo para que salga bien.